El portavoz y consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Lanzarote, Samuel Martín, ha vuelto a remeter contra el máximo órgano insular por no haber sabido gestionar la situación legal y laboral de los centros de arte, cultura y turismo, que le está costando, según los nacionalistas, millones de euros a las arcas públicas. El consejero reitera a Dolores Corujo que aplique un expediente de regulación temporal de empleo en los centros. Con ello proponíamos un ERTE en el que los trabajadores cobraran ese 100% y con ello consiguiéramos ahorrar millones de euros que ahora se han perdido en los centros de arte, cultura y turismo. Propusimos una medida para salvar el presente y el futuro de los centros de arte, cultura y turismo, no solo de la entidad, sino también de los puestos de trabajo que aquí se generan. Pero nos hemos topado con este gobierno que decía primero que los ERTE eran ilegales cuando vemos que en todo el país las empresas turísticas están en ERTE y aún así generan pérdidas. Y entre las grandes empresas turísticas del país, a pesar de estar en ERTE, siguen teniendo pérdidas, la presidenta Alcabildo lo que ha hecho es dar vacaciones a los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo. Ellos hablan de ahorros, de ahorros que vemos que se están produciendo porque sí, porque las puertas de los centros están cerradas, restaurantes, tiendas, y eso no es ahorro. Eso lo que significa es que hay ingresos que no se están teniendo ahora por parte de los centros de arte, cultura y turismo. El año 2020 cerraron con pérdidas y el año 2021 con estas medidas no van por buen camino. Bueno, nosotros desde Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario seguimos pensando como un ERTE, como una solución para el presente y el futuro de los centros y sobre todo para mantener estos puestos de trabajo, hoy y mañana. Martín también ataca la gestión llevada a cabo, considerando incierta las palabras del consejero delegado de los centros, Benjamín Perdomo, quien afirmaba que la empresa está con un saldo en positivo de 200.000 euros. El nacionalista considera que la realidad es otra muy distinta.